Bien, entonces vamos a comenzar con la parte teórica de energía, principalmente, obviamente, energía cinética y potencial, que eso es lo que estamos viendo ahora. La energía era la capacidad que tenía la materia para transformarse, por lo tanto, existen muchos tipos de energía. Sin embargo, nos vamos a enfocar en uno específico que nos va a resultar más importante en este momento, que es la energía mecánica. Esta energía mecánica también es una capacidad de transformación, pero por medio de reposo o de movimiento de los cuerpos. Quiere decir que si yo me quedo quieta o cambio de posición, estoy aplicando mi energía mecánica y entonces se divide en dos, energía cinética y energía potencial. La energía cinética es tal cual la energía de movimiento. Y esta va a depender tanto de la velocidad a la que está yendo el objeto, el cuerpo, como a la masa que tiene. Entonces, algo que se mueve y pesa más que algo que se mueve a la misma velocidad, pero que pesa menos, va a tener una mayor energía cinética. En el caso de nuestro tiro con arco, es energía potencial de tipo elástica. ¿Por qué? Porque la persona lo que está haciendo es tomar la materia, que es la flecha, y jalarla. Pero en el que lo está jalando, el elástico está acumulando energía conforme lo vamos estirando, conforme lo va estirando la persona. Esta energía que va a acumular, cuando este muñequito que esté en el arco, la suelte, va a ser transferida a la flecha. Y eso es lo que va a permitir que el tiro con arco ocurra. Pues acá lo estamos viendo. La puja y ¡boom! Cae en el blanco. Pócalo por acá. Cae en el blanco. Y esto es debido a la transferencia que hubo del arco hacia la flecha. Así que la energía potencial es una forma de tomar esto y almacenar energía. La otra es la gravitatoria y esta depende de la altura. Entonces, un objeto, mientras más alto esté, pues va a tener mayor energía potencial. También va a ser afectado por la masa. Mientras más masa tenga, aunque esté a la misma altura que otro objeto, va a tener más energía potencial. Y acá tenemos el ejemplo, una niña tirando una pelota en un barranco. Entonces, va a depender de esta energía de la pelota a la altura en la que la va a tirar la niña. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, cuando las cosas empiezan a caer en un tiro libre, la gravedad va a ser su valor de aceleración. Y entonces, este valor de aceleración va a ir modificando la velocidad a la que van los cuerpos en cada segundo. Entonces, si yo subo un objeto a, no sé, 10 centímetros, el tiempo que va a tardar en caer no le va a dar chance para que pueda aumentar tanto su velocidad. Sin embargo, si yo subo al Everest y dejo caer desde esa altura, bueno, desde un avión dejo caer un objeto, el tiempo en el que va a caer va a ser tanto o suficiente para que la velocidad pueda aumentar. Entonces, por eso podemos almacenar la energía a través de la altura. En pocas palabras, la energía potencial es una forma de almacenar energía y puede ser de dos tipos. Dependiente de la altura, que sería la gravitacional, o dependiente de la elasticidad, que sería la elástica. La energía potencial, cuando se transfiere, se va a convertir en energía cinética. Sin embargo, no toda la energía potencial va a ser completamente la energía cinética. El potencial que tiene se va a convertir en calor, o se va a convertir en rozamiento, o va a perder parte de la energía. Entonces, por eso, cuando hagamos una suma en realidad, no nos va a dar el mismo valor la energía potencial que la energía cinética. Y eso es porque una parte va perdiéndose. En caso que en algún momento ustedes lleguen a tener dudas sobre energía potencial y cinética, pueden consultar al experto en esta, que es el que mejor sabe la teoría de cómo convertir energía cinética en energía potencial, el coyote. En el siguiente video van a estar los ejercicios, para que no se cansen tanto.